¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes un vídeo más de regalos de cumpleaños. Este regalo me lo hizo mi amiga Klau Fraggans. En la caja de información les dejo el link de su canal para que pasen a verlo. Es un canal muy muy completo, tiene ya bastantes suscriptores y pues vamos a empezar con lo que es el regalo. Viene en esta bolsita, ¿sí? Y déjenme sacarlo del papel. Ahorita les voy a enseñar. Miren, lo primero que les voy a mostrar es esta cajita. En la cual vienen, déjenme lo acomodo, un dije de osito, a ver si se alcanza, a ver si no se los muestro así, miren. ¿Sí? Es un dije. Viene un anillo. ¿Ven qué bonito está? Y unos aretes en color morado en forma de estrellita. Klau, ¡ay! Se me cayó el osito. Klau, muchas gracias, de verdad, gracias. ¿Veis qué bonitos están? Me encantaron los aretes. Todo me gustó muchísimo. Y miren, vienen unos chocolates que ya me quería comer, pero dije no, primero voy a grabar el video y luego ya me los como, ¿sí? Y viene una cosa más. Esta sí no la he destapado. A ver qué es. Ay, miren, es una bolsa en forma de morral. Mi color favorito, que es el negro. Ay, está padrísima. Hoy mismo la voy a estrenar. Miren. Me encantó. No, ya sabe que me gusta el negro. Está bien bonita, miren. Desde cuando tenía ganas de una de este tipo. Trae su agarradera de aquí, su correa. Y esta se puede ajustar de aquí. Está bien bonita. Klau, muchísimas gracias. Es el segundo regalo que recibo. Todavía me faltan unos por ahí que después les voy a mostrar. Y pues, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Gracias a todos los que me felicitaron. Hoy sí es mi cumpleaños, 29 de octubre. Y ya les enseñaré lo demás que vaya por ahí llegando. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!